Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electoral. Gracias, Presidente. Y precisamente en apoyo al tema que hoy nos ocupa sobre esta iniciativa y que verdaderamente debería ser el tema y no desviarnos a cuestiones políticas, precisamente por los miedos que comentaba ahorita mi compañera de ver que un partido no sólo sube en su intención electoral, sino que además le demuestra a la ciudadanía, no a otro partido político, otro grave error, que sus propuestas sí las cumple. Porque quien vota por él no es un partido político, lo aclaro. Por si no lo sabía la compañera, es precisamente todos los mexicanos que nos eligen y por eso nos honran con un puesto como este. Yo coincido en que es un honor estar aquí, pero también tenemos que tener claro y ahí el fundamento de esa jurisprudencia que citaba mi compañera Lourdes López, y la repito, la jurisprudencia es la 02-2009, y el sentido de esa jurisprudencia es precisamente privilegiar la rendición de cuentas. Y parte de la rendición de cuentas es informarle a la ciudadanía si te cumplieron o no las propuestas. En el caso del Partido Verde, y desgraciadamente para otros compañeros que nos han aludido aquí, nosotros sí las hemos cumplido, las hemos cumplido satisfactoriamente y para finalizar, le aclaro a la diputada que la propuesta de vales de medicinas venía de sexenios anteriores, la fortalecimos nosotros, pero no nada más la fortalecimos con base en una propuesta, y digo nosotros porque la aprobamos todos. Fue un punto de acuerdo que nació de esta Cámara y que se aprobó por todas las fuerzas políticas con el objeto de satisfacer las necesidades de la sociedad. El promovente de ese punto de acuerdo, por supuesto, fue el Partido Verde Ecologista de México, y no hay por qué omitir la promoción de una propuesta que genera un beneficio para todos los mexicanos. Muchas veces los mexicanos no ejercen sus derechos porque nosotros no cumplimos con la obligación no sólo de rendirles cuenta, sino de informarles y orientarles correctamente. Precisamente a través de esos posicionamientos desviados que tienen solamente un fin electorero es los que confunden a la sociedad y son los que hacen que no cumplamos con nuestro fin. Es cuanto, presidente.